clínica a tan solo y decimos a tan solo porque es considerado que es un tiempo récord en el que estas vacunas han entrado en esta fase. Estamos hablando apenas a ocho meses de que inició la pandemia. La Organización Mundial de la Salud alertó de las consecuencias que puede tener el nacionalismo de las vacunas, por lo que exhortó a los países a unirse al programa de aceleración que lanzó el organismo como la única forma que garantiza una distribución justa y equitativa. De acuerdo con el último reporte de la OMS, hay 28 vacunas que ya se están probando en ensayos clínicos, de las cuales hay seis en fase 3. Además, existen 139 candidatas a vacuna en fase preclínica. La iniciativa conocida como ACT, por sus siglas en inglés, incluye un portafolio con nueve vacunas candidatas que están en las fases 2 o 3 de los ensayos. Además, hay 50 pruebas de diagnóstico en evaluación. El director general de la OMS defendió que la iniciativa es más segura para los gobiernos porque escoger a un ganador es una apuesta cara y arriesgada debido a que la mayoría de las vacunas en las primeras fases de desarrollo fracasan. Cuando se encuentra una nueva vacuna exitosa, habrá mayor demanda que la oferta. El exceso de demanda y la competencia por el suministro ya están creando el nacionalismo de las vacunas y el riesgo del alza de precios. Ese es el tipo de falla del mercado que solo la solidaridad global, la inversión y el compromiso del sector público pueden resolver. Esta iniciativa ACT requiere de 31.300 millones de dólares de inmediato, una cantidad que palidece en comparación con los 10 billones de dólares que han gastado los países del G20 en estímulos fiscales contra las consecuencias de la pandemia, subrayó el directivo. Informó Elizabeth Ortiz. Y mire, hablando de sorpresas, le decíamos ya a inicio de esta semana, Rusia.